Muy buenos días señores estudiantes, frenan sus cámaras por favor. ¿Cómo está? Buenos días, Alison. Lo que pasa es que estoy en el hospital, por eso tengo apagada la cámara. ¿Kerly? 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 Sí, sí. Ya está bien. Stephanie, Alison, Daniel, Carlos, Kerly, Alison, Alison Franco, Alison Franco. Voy a poner falta a los que no me contestan en este momento, porque solo se presentan y se van. Prenda la cámara Alison Franco, si no le pongo falta. ¿Alison Franco? ¿Alison Franco? Bien. ¿Perdón? ¿Kerly? Bueno, ella sí tiene su permiso. Prenda la cámara. ¿Bien, chicos? al frente para tomarle la foto si pudieras ponerte un poquito en cámara para poder tomar la foto, gracias dos tres bien, gracias ahora sí, Charlie, puedes apagar buenos días chicos estamos hoy 7 de octubre estamos próximos a dar nuestro examen del segundo parcial pidiendo a Dios Todopoderoso que nos siga dando esa fuerza, ese poder esa fortaleza para seguir nosotros estar en esta forma virtual asistiendo a clases, nosotros también dándoles clases a ustedes, esperando pues que todos vayan a pasar al cuarto semestre, ¿verdad? bien, todos esperamos eso y espero que todos ustedes se den cuenta en sus asistencias ya están pasadas sus asistencias, ya les voy a pasar las notas de lo que es el trabajo de tutorización y otros autónomos para que ustedes cualquier novedad pues me mandan por interno para ver qué les puedo ver o corregir de pronto que se haya pasado por alto pero espero que no porque he estado tan, tan, tan preocupada por eso y yo creo que no vamos a tener ningún problema lo que sí yo les dije que después de en este parcial ya no les iba a dar la oportunidad que ustedes presenten sus trabajos atrasados eso sí no los iba a permitir que los presenten de cuántas unos minutos una hora de pronto pero atrasados de que yo tenía en septiembre 26 de presentarle profesora y no le pude presentar ahora de propósito no, eso no ahí se queda con o sea que estamos trabajando en este semestre perdón en este parcial y espero pues que todo nos vaya bien para el día el día miércoles vamos a tener el examen todas las preguntas van a estar de acuerdo como se les ha dado en clase posiblemente algunas están dentro de lo que yo doy clases y otras están la mayoría están en lo que es ya los procesos que hemos hecho dentro del sílabo ¿verdad? entonces todo está en las diapositivas ya está abierta la plataforma para que ustedes vayan revisando sus diapositivas y que ya vayan estudiando y familiarizándose con todo lo que hemos dado en este segunda unidad en este perdón en este segundo parcial que es la tercera y la cuarta unidad bien chicos entonces estábamos hablando nosotros de lo que era la la comunicación mediática la forma como se llevaba su estructura cuál era la 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 forma de que este los medios de comunicación llegan a las masas cómo va a llegar en realidad el mensaje cuáles eran sus efectos qué causa ocasionaba en las personas cuando escuchamos o vemos una noticia cuál es el efecto de la experiencia de cuando escuchamos o estamos comentando sobre la noticia y entonces todo esto iba a llevar a una configuración dentro de la información para darle un sentido a lo que nosotros estamos escuchando esto es lo que nosotros estamos empleando dentro de la comunicación mediática y ahora pues vamos a ver lo que son las estrategias de comunicación mediática cómo se manipulan los medios de comunicación mediante algunas estrategias que se van siguiendo y pues esto de aquí va a producir en realidad la forma estructurada de lo que son los medios de comunicación cómo se manipula la información cuál es la forma cómo nosotros muchas veces estamos viendo una noticia y estamos tal vez manteniéndola como algo real pero esa esa noticia está manipulada por el medio de acuerdo como habíamos dicho de acuerdo al alineamiento que tiene cada medio de comunicación y vemos que las estrategias de manipulación de los medios de comunicación o la de la comunicación mediática tienen que ver mucho con la elaboración de la lista de las estrategias entonces quiero que pongan asunto en esto quien las elaboró las estrategias de manipulación a través de los medios fue el francés Sylvain Stimson entonces ese es el quien elaboró por favor no se me vayan a equivocar porque de pronto una pregunta les pongo eso quien elaboró la lista de las 10 estrategias de manipulación a través de los medios es Sylvain Stimson ese es el que elaboró el que socializó en realidad todas estas 10 estrategias que las llevó a darle mayor importancia a los medios de comunicación de masa es Noan Chomsky ese es Noan Chomsky el que socializó el que las elaboró fue el francés Sylvain Stimson entonces por favor que quede muy claro esto porque de pronto les pongo alguna pregunta de estas en los exámenes no es decir Miss usted lo puso mal porque en realidad yo lo hice bien el uno socializó y el otro los elaboró estamos claros por favor quiero que me contesten si estamos claros en esto entonces la importancia de esta sí ok muy amable gracias la importancia de esta de esta forma de estrategias es lo que dio la manipulación a través de estos medios el lingüista Noan Chomsky él socializa todas estas listas de estrategias que nos van a servir pues para para ver cómo se manipulaban los medios de comunicación a través de 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 lo que vamos a darnos cuenta cada una que tomó su nombre ¿no? la estrategia de la distracción nosotros estamos muy claros todas las veces cuando vemos que está solicitándose algún problema dentro de nuestro país estamos distraídos en alguna otra cosa ¿verdad? por ejemplo ahora en lo que estábamos nosotros en el momento que se vino la cuarentena con la pandemia todo el mundo estaba distraído con la noticia cuántas personas morían cuántas personas se iban a infectar cuál era el proceso de que se iban a infectar cómo entraba el virus al organismo cómo teníamos que cuidarnos las precauciones que teníamos que tomar estábamos distraídos en eso pero ¿qué estaba sucediendo con la economía del país? ¿qué estaba sucediendo con los procesos de corrupción en nuestro país? eso nosotros no lo sabíamos estábamos tan entretenidos en otro mientras los otros estaban aprovechando de tremendas corrupciones aprovechándose del pueblo entonces esta estrategia de distracción tiene un elemento primordial del control social porque consiste en desviar la atención del público en los problemas importantes que se puedan ocasionar dentro de los cambios decididos dentro de un país pueden ser en lo político en lo económico mediante la técnica de diluvio se llama porque nos envían una gran cantidad de informaciones que van unas a continuación de otras y por eso le llaman diluvio o inundación porque nosotros nos llenamos de otro tipo de informaciones como eran cuando en el tiempo de la pandemia cuando ya comenzó a bajar ya el problema de las muertes de las infecciones del cuidado que tomaban las sociedades entonces ahí ya comenzamos a comprender qué es lo que estaba sucediendo aparte de la pandemia otro proceso estaba bajando la economía del país entonces esto de aquí es lo que esta estrategia se le llamaba estrategia de la distracción quiero que vayan comprendido parte por parte y si ustedes quieren hacer una pregunta háganla porque el trabajo de tutorización va a depender de esto bien chicos entonces está comprendido que en realidad es la forma de desviar la atención del público en todos los problemas que se están presentando en la ciudad en el país en la sociedad para poder que nosotros no nos veamos la importancia que tienen los otros cambios que se están produciendo dentro de un país en este caso era el proceso de la salud ¿verdad? bien entonces la segunda estrategia donde Noan Chosky socializaba era crear problemas y después ofrecer soluciones este método también es llamado problema reacción solución entonces de pronto esto vaya a estar en el examen ¿no? ¿cómo se llama la estrategia que también es llamado problema reacción solución y le pongo varias estrategias ahí y de pronto ustedes ya saben que se llama crear problemas y después ofrecer soluciones bien cuando se habla de este método crear problema reacción solución se crea un problema una solución prevista y por ende va a causar siempre cierta reacción del público y esta reacción del público va con el fin que se va a mandar las medidas que se desea aceptar que quiere que uno lo acepte entonces se hace el problema y luego después se crean soluciones crear una crisis económica por ejemplo para hacer aceptar a todos nosotros que se comience a intensificar un mal necesario y luego el retroceso de estos derechos humanos o sociales van a desmantelar los servicios públicos entonces ¿cómo vamos nosotros a manejar esto? ejemplo vamos a dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana se deja el problema organizamos atentados sangrientos de todo lo que tenga que ver con el problema de de la violencia y luego el el público va a tener este sus leyes dice bueno si hay violencia tienen que ponerse sus leyes las leyes las de se demandan las leyes y luego pues viene la seguridad ¿verdad? la seguridad del país y las políticas en perjuicio también van a ser de la libertad de ellos entonces están creando el problema la el gobierno pone la seguridad está ofreciendo soluciones inmediatamente ¿verdad? después que sí que se va a subir el precio del gas que se va a subir el precio del gas que ya no va a haber este las las consideraciones de las personas de mayores de edad o las personas de adultos mayores ya no van a tener el beneficio de tener bajas sus planillas de luz no se va a considerar esto entonces va a haber una reacción del pueblo se arma el problema y la solución para hacerse buenito la parte contraria la del gobierno no es que esto de aquí se va a estar a considerar pero se van a ir manteniendo pues estas estas leyes y poco a poco se les va a ir haciendo la debida el vendido descuento de lo que se le cobró de más por ejemplo lo que sucedió ahora en el tiempo de la pandemia todo el mundo se quejaba que las planillas de luz le salían bastante elevadas y tras que estábamos en una economía bastante baja la gente no podía trabajar muchos salieron de las empresas entonces ¿cuál fue después la solución? viene el gobierno y dice señores no se preocupen que esto de aquí si va a ser solucionado a partir del mes de octubre se les van a comenzar a bajar el precio del consumo de luz y esto de aquí pues va a merecer a ustedes que van a tener las planillas un poquito con menos valor porque estamos haciendo pues el reajuste de lo que a ustedes les subieron las planillas ahí está el segundo la segunda estrategia ¿verdad? crearon el problema toda la gente estuvo pendiente de eso y no aceptaba en ningún momento esos precios pero se ofrecen las soluciones enseguida el gobierno entonces comienza a aceptarse a los derechos de la ciudadanía pues tiene derecho de mantener en realidad más descanso más tranquilo llevarla a la paz a la sociedad y por ende pues se ofrecen las soluciones enseguida que se vayan a solucionar en la forma como ofrecieron no se sabe ¿no? porque en el momento que ya tú recibes ahí te das cuenta pero mientras tanto te pueden ofrecer pero no sabemos en realidad si la solución está pero ya calmaron al pueblo ya la gente ya no está yéndose a reclamar por la alta subida del valor de la planilla entonces esta es la segunda ¿verdad? bien la tercera estrategia se llama estrategia de graduatividad ¿qué estaba sucediendo cuando hace muchos años recién van a subir el valor del IVA el valor del IVA pues de lo que uno proporcionaba dentro de la compra de sus productos era solamente de 7% entonces se venía anunciando que venían unas nuevas medidas y que posiblemente iba a subir un poquito más al 9% al 10% pero que no iba a alterar en realidad el bolsillo del ciudadano que iba a ser tan poco que esto iba a solucionar el problema del país que estaba yéndose en crisis luego fueron subiendo subiendo y la gente conforme cuando quedaba en 12 en 12% entonces ¿qué es lo que estaba sucediendo en este momento? la sociedad estaba gradualmente aceptando si al 8% casi no es nada bueno al 9% al 10% no cuando llegan las medidas al 12% te iban dando radicalmente esa forma de noticia que tú la aceptabas o no la podías aceptar tal vez pero en realidad así fue entonces de esta manera por ejemplo en los años 80 con el neoliberalismo comenzaron a subir los problemas socioeconómicos y comenzaron a alterarse los problemas de la salud comenzó también el problema de la gran economía que bajó totalmente el valor del petróleo y por ende pues no se podían subir los sueldos a los trabajadores y ya pues la canasta de víveres de primera necesidad subió al al 100% y con los valores que ganaban en realidad no era suficiente para ellos la gente comenzó a reaccionar viendo que ellos necesitaban en realidad una una mayor remuneración para mejorar el estado económico de su familia pero luego estos cambios hubieron comenzaron a provocar revoluciones y total que se tuvo que aceptar porque ya estaba anunciado que iba a subir el problema de la luz el agua el teléfono los víveres pero en una forma gradual esto es la estrategia de gradualidad te están metiendo poco a poco la noticia que tú la vas aceptando la vas aceptando y llega un momento que como te acostumbraste ya a esa aceptación ya se quedó la estrategia ya este comenzó la medida a quedarse ya su tope donde ya no tienes ya no puedes hacer nada entonces esa sería la tercera estrategia vamos a la cuarta estrategia en donde nosotros nos estamos dando cuenta que es la estrategia de diferir que es otra manera de aceptar una decisión impopular también se la puede presentar como dolorosa o innecesaria donde vamos a obtener pues en todo momento una aplicación una aplicación futura sobre la obtención de aceptación pública porque la estrategia de diferir pues es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio que se nos viene de primera no es empleado inmediatamente pero sí va a ser empleado en algún momento porque el público la masa siempre tiene la tendencia ingenua de decir bueno pues todo irá a mejorar mañana y así pues tenemos que sacrificarnos y tenemos que vivir así ¿qué más vamos a aceptar? como ahora ustedes vieron después de la pandemia comenzaron a subir la mayor cantidad de víveres en el mercado pero luego bajó porque la gente pagaba por la necesidad ¿verdad? la necesidad de adquirir el producto el dinero no me lo voy a consumir necesito el producto para poder alimentar entonces la gente pagaba pagaba constantemente lo que le pedían sobre las frutas sobre los alimentos de primera necesidad por la necesidad que teníamos de consumir pero luego comenzaron a bajar pero con el tiempo pues la gente se aprovecha ustedes vieron también en el tiempo cuando estábamos en plena pandemia había el proceso de que el alcohol estaba muy caro las mascarillas no las encontrabas estaban demasiado caras y pues ahora pues con el proceso de que ya está estamos en menos confinamiento ya casi no utilizamos el alcohol utilizamos geles y las mascarillas también ya las usamos y los emprendedores comenzaron a hacer un tipo de mascarillas más económica donde el pueblo lo puede utilizar entonces esto de aquí pues iba fomentando que el público se comience a acostumbrar a esa nueva idea aceptarla y una resignación como ha llegado hasta el momento que nosotros tenemos que salir obligadamente usando una mascarilla aunque nos moleste para respirar nos moleste en realidad hasta las orejas porque tenemos que comentarnos ahí entonces todo esto de aquí uno se acostumbra y esta es la estrategia de diferir al momento pues te acostumbras a la idea y la tienes que aceptar es una resignación que cuando llegue el momento pues tienes que aceptar esta vendría a ser la estrategia de diferir en los medios de comunicación igualmente nosotros estamos aceptando por ejemplo las noticias que nos están dando dentro de los medios que ya hay menos infecciones que ya los hospitales están ya los UCI vacíos pero lo que pasa es que ya se ha encontrado la forma como auxiliar a la gente con este virus y ya pueden hacer un tratamiento mucho más preciso por eso es que ya no hay casi muertes pero infectados hay y los hospitales están llenos de infectados entonces ya nos estamos acostumbrando a esto de que ya el virus ya no existe ya puedo salir sin mascarilla ya no se ve muchos muertos pero en realidad nos estamos acostumbrando a que nos enfermamos de COVID la gente dice me enfermiro de COVID pero me salvé y así es tenemos que aceptar y resignar entonces los medios de comunicación nos dan una información y nosotros nos conformamos con lo que nos dan pero sin reaccionar y reflexionar la quinta estrategia es dirigirse al público como criaturas de poca edad en realidad siempre yo me reía esto porque nosotros cuando hablamos en cuestiones de medios de comunicación la publicidad siempre interviene inculcando influyendo en los niños ustedes se dan cuenta que para navidad para fin de año para mantener alguna leche o un alimento que quieren promocionar dentro de la publicidad meten al niño siempre y van a influir mucho en el niño que el niño pide a sus padres para que les coma entonces nosotros como espectador pues estamos siempre engañados porque el niño pues es la debilidad propia de nuestra sociedad y nosotros pues tenemos que aceptar muchas veces con este proceso de los discursos de estos personajes infantiles que nos presentan y cuando estamos listos que somos engañados pero nos damos cuenta que en realidad pues nos dejamos llevar de eso esas publicidades más de todo la mayoría de las publicidades están dirigidas siempre al gran público infantil al gran público donde utilizas discursos de personajes entonaciones particulares infantiles que te llegan hacia ti y eres convencido ¿por qué se venden muchos juguetes para navidad? porque somos inculcados por los niños los niños ven un juguete nuevo en la publicidad en la televisión y dicen a los padres que quieren que les compre eso y uno como padre pues o como madre siempre quiere que su hijo esté contento entonces ¿cómo nos han influido los medios de comunicación? nos engañan con esa publicidad entonces esa es la quinta de dirigirse al público como criaturas de poca edad o como que somos infantiles entonces la sexta la sexta estrategia vendría a ser utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión entonces cuando nosotros hablamos de ese aspecto emocional es una técnica clásica que yo vendría a ser que tiene que ver como un cortocircuito porque a nosotros nos nos ponen a analizar racionalmente todo este sentido donde vamos a influir la parte crítica de los individuos entonces esto de aquí tiene que ver muchísimo cuando vemos las noticias ustedes ven las noticias en lo que nosotros unos tienen un proceso mucho más afectivo más sensible que otros vemos un accidente de tránsito a uno les conmociona más a otros como si nada como que más bien disfrutan de eso vemos algún proceso de alguna de alguna noticia muy de crónica roja muy muy dramática eso nos hace que algunos se sientan como con temor con miedo y es lo que ocasionó el medio de comunicación cuando comenzaban a dar las noticias en el tiempo de la pandemia estamos poniendo porque tenemos todas las estrategias ahí entonces se llevaba a gran masas el proceso del miedo el del temor que era la otra pandemia que yo decía que aparte de la pandemia de la COVID-19 teníamos también la pandemia del miedo del temor de la paranoia que nos daba a nosotros temor a todos para que si salíamos al patio o al pasillo ya nos íbamos a contagiar o que si veíamos una persona que pasaba tosiendo ya nos íbamos a contagiar entonces esto nos llevaba a registrar un problema emocional en nosotros y esto pues era a nivel inconsciente porque todo lo que tú veías pues lo hacías con tu forma racional si ese hombre o esa persona va tosiendo tengo que cubrirme inmediatamente porque por medio de la fluidez de su saliva lo que habla puede infectar me puede llegar hacia mí esos temores todo lo que nosotros inducimos dentro de los comportamientos cuando existía recién las noticias de los medios de comunicación con el problema de la pandemia entonces esto nos iba a llevar al temor al miedo y actualmente pues todavía tenemos un poco de temor yo veo que muchos estudiantes tienen que hacer las prácticas actualmente en este último parcial de algunas materias tienen que hacerlo las prácticas tienen temor a salir yo no puedo salir a hacer un video yo no puedo yo no puedo salir yo estoy acá viviendo en una zona rural y ahí yo no puedo salir porque aquí estoy mejor pero si salgo a la ciudad me voy a contagiar entonces esos comportamientos de acuerdo al proceso compulsivo de emociones que presenta cada individuo viene a ser la reflexión por eso pues esta estrategia dice que los medios de utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión en los medios de comunicación y eso todo lo vemos en los medios de comunicación en las redes sociales en todo lo que nosotros leemos en todo lo que nosotros vemos y lo que estamos palpando dentro de este tiempo que estamos todavía en pandemia con la séptima estrategia pues se va a mantener al público en la ignorancia y la mediocridad claro claro que sí hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados hacen que pierdan su control y o seamos esclavos como actualmente ¿no? estamos esclavos nosotros a la tecnología sin la tecnología nosotros no podemos trabajar sin la tecnología no podemos pedir un alimento por por el internet porque eso de ahí pues hace que nosotros mantengamos esa forma de estructura entonces si nosotros no nos actualizamos posiblemente no estuviésemos en este momento en clase no estuviésemos en este momento recibiendo las instrucciones dentro de un examen de una asignatura y por ende pues no nos hubiese ayudado en este aspecto si si en realidad los medios de comunicación quieren mantener que nosotros seamos personas eh mediocres de pronto o que seamos clases sociales muy inferiores con calidad de educación baja en donde vamos a tener vamos a estar siempre ignorando lo que existe en realidad a veces pues ustedes compran un celular y el celular no le dicen las indicaciones que nomás puede usted sacar con su celular usted va descubriendo poco a poco porque a usted no le mandan esa información lo que hace es comprar su celular y ven que es lo que tiene y ahí se queda muchas veces tiene 6-7 meses con su celular y recién descubre que tiene otra aplicación que puede también utilizarlo donde lo desconocía entonces eso es lo que hacen los medios de comunicación mantener siempre al público con la ignorancia y la mediocridad bien entonces vamos a pasar al noveno al octavo perdón para estimular al público a ser complaciente con la mediocridad entonces promover al público a creer que es moda el hecho de estar involucrado en algo vulgar o inculto pues los medios de comunicación que es lo que hace muchas veces nosotros somos complacientes con la con la información que recibimos pero no investigamos sino que quedamos ahí sin responder a eso o como una noticia más y se quedó pero nosotros no investigamos a ciencia cierta que está sucediendo si fuésemos investigadores de pronto supiésemos cuáles son las otras formas de estructura para poder seguir adelante en los estudios virtuales cómo puedo yo hacer una una investigación en internet para mejorar el proceso de estudio del proceso de investigación dentro de un trabajo autónomo si fuera más investigador de pronto viera que en el internet en las páginas web te motivaran con ciertas técnicas que te sirvan para hacer las investigaciones dentro de tu trabajo autónomo entonces esto de aquí nos involucra muchísimo porque los medios de comunicación son así o sea tú haces una información y con eso te quedas no produce el intento o el énfasis o la forma de impulsar a que nosotros sigamos investigando sobre la información que hemos visto tenemos la novena estrategia es reforzar la autoculpabilidad cuando nosotros hablamos de esta reforzar la autoculpabilidad estamos viendo que creer al individuo que es solamente él el culpable que él solamente es el que lleva en este caso la desgracia por la causa de insuficiencia en su inteligencia en sus capacidades muchas veces los medios de comunicación piensan que la información que sacan es para una persona que en realidad no tiene buena educación o no tiene una inteligencia como para poder nosotros analizar el proceso y también tener nuestro criterio porque a eso te involucran los medios de comunicación que lo conozcas conozcas la noticia pero que tú no tengas ese criterio de crítica de análisis acerca de eso entonces así pues en lugar de rebelarse contra el sistema económico por ejemplo en el individuo se autodesvalida y se culpa porque lo que genera un estado es depresivo porque en este tiempo de pandemia por ejemplo cuántos trabajadores no se sacaron de sus trabajos y las familias estaban totalmente un poco estaban un poco preocupados porque en realidad qué le llevo a los hijos a los hijos cómo les llevo la educación cómo los llevo el comer cómo los visto si ya me sacaron del trabajo entonces esta gente va entrando a un estado de depresión en donde cuyos efectos pues iban a ser una inhibición de su acción en el accionar dentro de una sociedad y esto pues la verdad que en realidad conmovió muchísimo y sigue conmoviendo a muchas familias que fueron sacadas de sus trabajos y esto pues hicieron que en realidad entre en un estado de depresión y hace poco vi una noticia de una de una pobre mujer que porque en realidad no encuentra trabajo o está en decadencia su hogar quiso suicidarse y eso que lo lleva al estado depresivo toda persona que mantiene un problema de tipo de tipo nervioso por el sistema económico que está viviendo esto hace que el individuo pues pierda como como que se hace auto culpable de él y luego se va a culpar para entrar a un estado depresivo y esto es lo que está ocasionando en realidad la crisis económica que estamos pasando en esta gran pandemia de lo que es el COVID-19 bien y en la décima vamos a hacer conocer a los individuos mejor que los que ellos mismos no conocen entonces en el transcurso de los años 50 aproximadamente los avances de la ciencia habían generado una creciente forma de conocimiento en en la existiendo así una brecha dentro de lo que era la la ciencia entre los conocimientos del público y el conocimiento que se estaba presentando en una sociedad pero gracias a muchas ciencias que se vieron cómo era la biología se vio también la neurología la neurobiología y todas estas ciencias que iban a aplicar a todos los problemas predispuestos a la parte psicológica que es lo que más se afecta en el individuo esto iba pues este en realidad mejorando el proceso porque ya se sabían cómo actuar dentro de estas de estas personas que presentaban estos problemas entonces en realidad el control de los casos vamos a hablar sobre la pandemia el control de los casos neuríticos que se presentaban era bastante mayor porque se sabía ya el problema y la causa la causa efecto cuál era su efecto que la mayoría de las de los jefes de familia entraban en un estado de depresión se ponían con un estado neurítico o tal vez neuróticos por lo que ellos no podían solucionar el problema dentro de su hogar y esto pues iba acaeciendo problemas de tipos psicológicos en los hogares y que iba transmitiéndose pues de uno en uno en su familia más que todo los jefes de familia que es lo que llevaban el mayor interés por mejorar el estado económico de ellos en su hogar y vimos también muchas formas cómo se podía imaginar este el jefe de hogar que salía a su trabajo y no no sabía qué es lo que sucedía en su hogar entonces esto de aquí también hubo un problema dentro de los hogares de que no se comprendían en un momento hubo mucha mucha discusión de pronto hubo también este la forma de de mantener esa relación de paz siempre iba a ser conflictiva porque ya manteniéndose en casa conociendo bien cómo son sus hijos cómo se maneja un hogar los padres de familia como que se ahogaban dentro de ese problema porque no estaban acostumbrados para ellos significaba muchísimo ese problema y por ende pues entraban en una mayor depresión o iban con problemas neurológicos a unos tenían problemas de depresión otros problemas también este de tipo cardíacos o de tipos neuróticos donde eso pues iba hacia hacia su hogar trayendo problemas entonces esta esta nueva estrategia esta décima estrategia tiene que ver muchísimo con la parte de la parte emocional del individuo cómo actuamos con esa 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 forma de de más que todo de opresión de las élites dominantes hacia las las partes más públicos de obrera donde ellos pues estaban a la expensa de que su jefe le dé su trabajo o que su jefe le pueda le pueda subir el sueldo y más bien esto ocasionó problemas porque las empresas que ya estaban consintiendo nuevamente a su pobrero le dijeron pues vamos a bajarle más bien el sueldo estamos pasando con una gran crisis pero vamos a bajar el sueldo si quieres seguir trabajando lo vas lo vas a aceptar y si no pues tienes que salir entonces esta esta cuestión pues hace muchísimo que ver por medio de los medios de comunicación los medios de comunicación también se involucran muchísimo en estos aspectos bien chicos hay alguna pregunta sobre las 10 de estrategias de manipulación de Noanchowski si no me dicen nada significa que está bien explícito y si no porque no comprendieron nada bien vamos a terminar el último tema con las técnicas de verificación y recolección de la información para un periodismo responsable ese es el último tema que estamos viendo dentro de la cuarta unidad de sociología de la comunicación entonces cuando nosotros hablamos de técnicas hablamos siempre de técnicas a ese conjunto de de formas que nosotros utilizamos para poder realizar algún efecto alguna cosa ese conjunto de elementos necesarios para poder entender algo ese conjunto de elementos que necesitamos para realizar un trabajo entonces todo esto tiene que ver con los procesos cómo se manipulan cómo se verifica la recolección de datos en una información para un periodismo responsable nosotros vemos la técnica de verificación ocular tenemos cinco técnicas de verificación en donde de la recolección de la información donde vamos a ver una por una tenemos la primera técnica la técnica de verificación ocular en donde ahí se va a mantener la comparación y confrontación y una revisión selectiva la segunda técnica es la técnica de verificación oral o verbal en donde vamos a hablar sobre la indagación y las encuestas y cuestionarios que normalmente podemos hacer en un trabajo investigativo la tercera técnica es la técnica de verificación documental donde vamos a ver la comprobación la computación el rastreo y la revisión analítica y la cuarta la técnica de verificación física y terminamos con la quinta con la técnica de verificación escrita es donde ya el documento va a ser analizado hay una conciliación una confirmación se certifica el documento y va a haber un acta de declaración y va a haber una tabulación esto de aquí refiriéndome ya a lo que es un periodismo investigativo entonces tenemos nosotros cinco técnicas por favor les vuelvo a repetir porque esto va a ir en el examen tenemos cinco técnicas de verificación de recolección de la información la primera es la ocular la segunda oral y verbal la tercera documental la cuarta la física y la quinta la escrita tenemos cinco técnicas de pronto en el examen puede ir la técnica ocular de la información se mantiene el rastreo y la computación se mantiene la comparación o confrontación con la revisión selectiva se mantiene la conciliación y la tecnología entonces ustedes tendrían que poner en este caso es la comprobación o confrontación y la revisión selectiva o sea en esa forma vamos a ir estipulando la forma como nos vamos a organizar dentro de esto para que ustedes puedan hacer un buen examen por eso interrumpan si tienen si tienen alguna pregunta por favor porque de aquí en estos últimos temas iban a ir temas para el examen ya entonces cuando hablamos ¿alguien va a hablar? sí buenos días ¿puede volver a repetir esa parte si el Claudio me compuse estaba trancando? bien ya bien entonces dentro de las técnicas de verificación de recolección de la información vamos a mantener cinco técnicas donde nosotros podemos realizar un periodismo responsable que sería ya para el periodista ¿verdad? entonces la primera técnica es la de verificación ocular la segunda técnica sería la técnica oral o verbal la tercera sería la técnica documental la cuarta la técnica de verificación física y la quinta sería la verificación escrita entonces tenemos la ocular la oral la documental la física y la escrita son cinco técnicas de verificación para una buena información dentro de un periodismo responsable bien entonces dentro de la técnica de verificación ocular nosotros vamos a ver dos aspectos principales la comparación y la confrontación que puede ser el primer aspecto y la segunda es la revisión selectiva es decir nosotros vamos a seleccionar en realidad el documento que lo vamos a verificar para ver si está bien hecho ¿no? cuando estamos hablando de la técnica de verificación oral o escrita estamos hablando de una indagación o sea una investigación una encuesta y un cuestionario entonces esos son los sub-elementos vendríamos a ser de esta técnica y ahí con la técnica de verificación documental estamos hablando de la comprobación de este documento la computación el rastreo y la revisión analítica estos son los sub-elementos de la documental dentro de la técnica de verificación física pues no tenemos sub-elementos porque hablar físicamente estamos viendo el documento no necesitamos más elementos como para poder hablar más de esta técnica de verificación escrita ¿verdad? y con la técnica de verificación perdón la física con la escrita sí vamos a tener un proceso de conformación vamos a tener más elementos que nos van a ayudar a verificar si el elemento está bien escrito o no entre eso tenemos el análisis lo analizamos el documento viene la consideración en donde nosotros estamos viendo si ese análisis está bien estructurado o no luego viene la confirmación ya una vez que ya está estructurado está confirmado lo certificamos que ese documento es el que va a ir dentro de la noticia porque ya está editado está analizado está verificado viene la el acta de declaración quien lo hizo ¿verdad? y la tabulación ¿cuántos de estos de estos procesos tenemos parecidos en los medios de comunicación? entonces estas son las técnicas de verificación dentro de la información bien entonces vamos a ir explicando uno por uno para poder entenderlo mejor las técnicas de verificación ocular estamos hablando de una entidad de estamos hablando del medio ¿verdad? de un medio donde se está se está haciendo una edición de un medio entonces como estamos hablando de un periodismo responsable por eso que va a existir todo este tipo de temas entonces ahí nosotros consiste en verificar en la entidad de la audición donde la forma directa o paralela que se van desarrollando siempre este documento si llevan procesos de un buen procedimiento que son controlados si sus instalaciones están buenas ¿verdad? sobre todo en los movimientos diarios que nosotros damos por todos los medios porque al editar un producto dentro del medio de comunicación tienen que pasar por varias técnicas para que haya una responsabilidad dentro del medio de caso contrario pues entonces el medio no está cumpliendo con las leyes de comunicación entonces por eso van a pasar por siempre por estas técnicas en donde aparentemente las estamos viendo así pero son rápidas ¿no? son rápidas entonces esto y aquí este acto pues entre la revisión y la comparación siempre va a existir un acto de observación la similitud que tiene o las diferencias que existen entre dos o más elementos más que todo cuando se comparan con los medios de comunicación la relación que tienen entre ellos cómo hacen qué relación existe entre los trabajadores y los directivos recuerden que los medios de comunicación te llevan siempre a una ideología que ellos requieren y esto pues hace que los resultados vayan a ser diferentes muchas veces y si usted tiene un proceso de en realidad de una noticia que lleva a un medio pero que no está en la ideología de ese medio posiblemente te lo desinversen para no sacarlo tan exactamente como tú lo has puesto porque de pronto su ideología no está dentro del nivel de lo que está investigando por eso los medios de comunicación siempre nos tienen a nosotros ciegos de las noticias cómo se están cumpliendo pero tenemos la gran ventaja de las redes porque en las redes nosotros podemos ver con mucha más explicitez con velocidad los hechos como están ocurridos o están ocurriéndose que nos llegan a comprender mejor la noticia que estamos viendo en los medios de comunicación entonces cuando nosotros vemos que esta forma de técnicas que se están llevando siempre van a ser revisadas en forma selectiva y van a tener procesos de comparación entonces este manejo pues se lo lleva en todos los medios de comunicación esa revisión selectiva siempre va a ser como un examen ocular o sea vemos qué es lo que se está presentando y por ende pues qué es lo que se está conformando en esa noticia para poder llevar al medio y en después llevar hacia todo el universo una noticia que sea homogénea y por supuesto con todas las actividades o documentales elaborados que se están realizando de eso cuando estamos ya conformando la noticia hecha entonces esa forma de comprobación o confrontación es lo que nosotros estamos siempre observando donde vamos a poner más que todo citas a lo que nosotros estamos comparando entonces ya una vez que está aceptando ya tienen sus normas tienen sus técnicas y esto pues va a ir ya al auditor para que las operaciones sean registradas entonces tenemos una segunda técnica que es la técnica oral o verbal esta técnica oral o verbal nos va a permitir obtener la información oral como su nombre lo dice dentro o fuera de la unidad auditiva porque perdón auditora porque esto de aquí nos va a mantener una información más más veraz por medio de entrevistas por medio de indagaciones de encuestas de cuestionarios que es lo que nos va a llevar en realidad a conocer sobre esta la forma de esta información para que sea luego auditada y dentro pueda llevarse pues en realidad el proceso de la noticia o de lo que nosotros vamos a poner en los medios de comunicación luego tenemos la técnica de verificación documental donde consiste en obtener de la entidad documental pues algo algo escrito donde esta forma estructurada nos lleva a la comprobación de de lo que es la técnica de verificación y lo que este donde lo que nosotros estamos empleando son el análisis los estudios de lo que estamos viendo dentro de la comprobación pues esta técnica se aplica en el curso en donde podemos hablar de un examen pero del examen de ese documento con el fin de corroborar la existencia de esto si es legal si es íntegro si tiene autenticidad o legitimidad para poder realizar las operaciones con una verificación de este documento que van a justificar una buena transacción en este momento que hablo de transacción es decir que esto no vaya a ser coqueado que no vaya a ser de pronto de otro medio que nosotros vamos a sacar con la misma estructura de la misma forma que podemos tener nosotros problemas después en el medio si es que nosotros estamos replicando algo que está haciendo el otro medio de pronto las imágenes muchas veces son vendidas entre ellos porque quieren tener una parte homogénea dentro de lo que es la comprobación del elemento que vamos a enviarlo al medio escrito o al medio audiovisual entonces este es el proceso que te va llevando pues la verificación del documento la otra parte de lo que es la comprobación de la verificación del documento viene a ser la computación que se utiliza pues para verificar la exactitud y corrección se dice corrección aritmética porque nosotros ponemos el ABC corrección y todo lo que está mal escrito se nos va a corregir entonces por eso se lleva en una forma de un cálculo y esto pues requiere las pruebas adicionales para establecer las cifras incluidas en una operación es decir cuántas fallas estuve en este documento cuántas se estuvieron con esa actitud para no cometer el error nuevamente entonces para esto estamos hablando de la computación y la otra la otra es el rastreo que es utilizado para dar un seguimiento y controlar esta operación progresiva que estamos haciendo entonces siempre va a realizarse el proceso interno para de la unidad operativa donde se está asegurando la regularidad y la corrección del mismo y tenemos el otro subelemento que es la revisión analítica es donde vamos a hacer el análisis de índices indicadores con tendencias a la investigación estas intendencias pues tienen que ser con variaciones relacionadas a lo que resulte algo inconsistente dentro de lo que nosotros hemos pronosticado si en realidad la revisión analítica está bien estructurada por ende pues va a ser una noticia bastante llamativa va a tener bastantes acogedores y por ende va a ser veraz la cuarta técnica se llama la técnica de verificación física en donde vamos a reconocer en realidad el producto vamos a reconocer vamos a ver el hecho las situaciones dadas en el tiempo y se van a emplear las técnicas de inspección por ende pues si son físicas vamos nosotros a mantener el documento físicamente y lo vamos a inspeccionar a ver si los recursos que se utilizaron estuvieron bien documentados con una forma muy minuciosa porque en realidad determinamos así la existencia y autenticidad de cada uno de ellos este activo pues lleva una operación registrada y contabilizada a presentarse en todos los estados financieros de entidad ustedes ven que cuando nos mandan una noticia del gobierno esto tiene que ser bien estipulado netamente controlado con las técnicas todas las técnicas de ese periodismo responsable para no caer en el error que de pronto pues pueden ocasionar problemas a nivel del medio porque el medio que está dando la noticia debe de proporcionar algo real algo que ha investigado netamente y que ha llevado todas las los instrumentos de inspección hacia ese documento que va a ser transmitido a una sociedad grande a una población a un país y esto pues lo hacen siempre los periodistas de los gobiernos en donde tienen que trabajar mucho con los estados bien y por último vamos a ver la técnica de verificación escrita que se va a fundamentar en reflejar esa información importante para el trabajo del auditor cuando estamos obteniendo de esto pues lo vemos que se van a fundamentar en diferentes formas primero va a haber un análisis luego va este análisis va a recopilar y manipular toda la información que permite identificar y clasificarse para volver a hacer otro análisis después luego va a haber la conciliación que implica también los dos conjuntos de datos que se van a relacionar por separados independientes para esa información que están producidas en diferentes unidades luego pues van a dar la validez van a dar también la la veracidad la idoneidad y por ende pues se van a registrar todos estos resultados que nos van a llevar a ser evaluados entonces esta conciliación es donde evalúa el documento para que ya se emita si no está conciliarizado dentro del medio pues no pueden darle una confirmación que sería el otro su elemento para que permita que el documento es tiene su autenticidad y por ende pues van a estar registrados como documentos que tienen una información directa y que van a otorgar pues la participación que vinculan hacia las partes de los funcionarios internos dentro de cada institución más que todo gubernamental llegando así a las operaciones sujetas a comprobación y donde entra ya la certificación la otra el otro su elemento que su objetivo fundamental es la obtención de un documento de en el que se asegura la la verdad la verdad de los hechos donde está legalizado todo porque va a ir con una firma de autoridad y ustedes ven que cuando se mandan los los flash informativos sobre lo que informa el gobierno siempre va a estar este super vigilada la certificación porque él es el que es responsable de esa información que va a dar el Estado entonces ese medio de comunicación el periodista responsable de esto pues tiene que ponerse sus cinco sentidos en este caso para hacer que la certificación que el autor la autoridad máxima te firma es óptima y por ende pues él es el que se está responsabilizando y por último llega a una tabulación en donde es la técnica de auditoría es decir mediante el cual se van a agrupar los resultados logrados en todas las áreas por los segmentos examinados y ahí estamos ya en la parte última de la tabulación entonces ya una vez que ya están todos los elementos examinados ya se va a facilitar para la elaboración de las conclusiones ahora una vez que ya se sacan las conclusiones ya sabemos más o menos el periodista comienza a a entender que cómo va a reaccionar el público cómo va a criticar el público cómo va a a emanar este el tipo de de lo que nosotros le llamamos este la expresión pública porque ya tenemos la idea más o menos a dónde vamos a llegar y cómo vamos a influenciar o cómo vamos a entrar a la parte emocional de la sociedad que viene a ser el receptor para que puedan sacar también sus opiniones públicas y así como hemos culminado pues la cuarta unidad de lo que es la materia de sociología de la comunicación esperando pues que en realidad si ustedes al comienzo al inicio de clases cuando recién comenzaron a ver la la materia tenían una idea o una meta para poder llegar a su contexto completo de esto lo que es la sociología de la comunicación hayamos llegado a nuestra meta y tengamos bien claro qué es lo que nosotros hemos visto esto hemos visto todo lo que es primero el comportamiento del hombre cuando se socializa con la sociedad que es lo que estábamos viendo lo que era la sociedad en sí y luego pues cómo nosotros nos vamos a comunicar con grandes sociedades cuando ya entramos a los medios de comunicación masiva cuáles son las formas cómo se manipulan dentro de los medios la influencia qué es una comunicación mediática y el proceso de cómo se va a verificar una información para que sea ya editada para poder llevar a un público y se pueda comprender la información bien chicos si tienen alguna pregunta por favor hagámoslo desde ya para que entren después al trabajo de titulización bien ya saben que la próxima semana el examen tienen que mantener ahí sí ya no les voy a dejar que ustedes apaguen su cámara vayan viendo con quién encontrarse para que les ayude si acaso su computadora no les sirve por favor hagan los exámenes el mismo día no va a haber el proceso de que no lo pude hacer por conectividad y lo puedo hacer otro día porque ya de ahí nosotros vamos a entrar a otro proceso y ya no va a ser como ahora que los pudieron hacer lo pueden hacer después así que traten de ya ir organizándose buscándose un lugar donde ustedes puedan dar su examen donde no vayan a tener interrupciones que puedan ustedes ojalá Dios quiera que no tengamos ningún problema que todos estemos bien ese día y que podamos dar el examen para que ustedes salgan bien yo creo que este curso pues no tengo novedades con los estudiantes si Dios Todopoderoso hacen un buen examen y todo yo creo que yo creo que si van a pasar todos de año esperamos eso pero no se confíen ¿no? bien todas las diapositivas ya están abiertas ya pueden ustedes irlas observando todas las preguntas están en las diapositivas y por ahí alguna pregunta pequeñita es con lo que yo les digo les estoy siempre manifestando esto voy a tomar en examen muchos si tienen la precaución de comenzar más que sea escribirla por ahí para decir esto de aquí me pueden estar tomando espero que así sea y hoy en una clase pues un estudiante dijo yo quiero que me explique nuevamente cuáles son las técnicas para poder comprenderla porque no la escuché bien entonces de pronto esas son las preguntas cuando yo mismo digo esto voy a tomar en examen o esto van a ir a los exámenes para que pongan un poquito de precaución lean bien todas las diapositivas que ahí está todo lo que he dado en clase y si ustedes han estado todas las veces en clase no van a tener ningún problema en contestar las respuestas de las preguntas las preguntas van a ser así mismo objetivas y van a tener como respuesta una o dos respuestas eso por favor lean bien cuando ustedes vayan a hacer sus exámenes ahí dice existen dos respuestas y a veces ni leen eso y dicen por aquí no me sale me sale otra respuesta pero lean primero que dice en el contexto dice ahí señale dos respuestas correctas ahora así es lo que tienen que hacer ok bien chicos chicas hay algún problema alguna pregunta que ustedes quieran hacer revisen sus asistencias con anticipación por favor sí eso yo le iba a decir yo tengo falta el 23 y el 30 Miss lo que pasa es que yo ahorita prácticamente estoy pasando en el hospital por lo que mi mamá recién está operada de la tiroides yo falté el 23 por lo que en ese momento fue el día de la operación estaba en el quirófano y no podía conectarme ahora el 30 la citaron también la sacaron de la sala para ver si le quitaban el drenaje con los puntos pero no le sacaron y ahorita nuevamente me encuentro en el hospital ya que como yo si es el caso tuyo entonces tengo falta el 23 y el 30 te voy a justificar las faltas te voy a poner faltas justificadas para que no te perjudique tu asistencia ok muchas gracias yo quería preguntarle algo a ver Carlos Carlos era quien es que me iba a preguntar Tito o Carlos ya si es referente a la lección a ver Tito me escucha si si Tito te veo todo virado ah si bueno la cuestión es que la lección es escrita el 30 de septiembre usted ya había explicado tal vez para ver la nota o no desconozco para algunos si o sea que yo estaba primero calificando pero no les quería dejar ver la nota por eso que algunos no presentaban nota todavía porque estaba calificando pero se me había no me había acordado de que tenía que cerrarle las notas para que salgan todas entonces sí es verdad yo di una lección pero sinceramente no sé cómo la dije yo no fui de la lección porque estaba de viaje pero me dio de un punto lamento mucho ya esa lección quedó como lección pero si has si has si has este has participado dentro de las de las lecciones que yo tomaba internamente eso sí le va a ayudar a muchos estudiantes si yo como yo tengo aquí la participación de algunos entonces de pronto van a encontrar que alguna alguna tutorización no lo hizo verdad la lección sí que no se escape pero alguna tutorización no la hizo y y tiene cero entonces yo le estoy poniendo de acuerdo como como ustedes están mandando las lecciones entonces yo he ido aquí poniéndoles el ok muy buena una carita feliz a otro una carita triste y lamento mucho los que tienen caritas tristes entonces a eso les iba mejorando les voy a ir mejorando la tutorización bien yo les dije que eso iba a ser en el segundo parcial sí y estefano muy buenos días mis sí mis lo que pasa es que yo no tenía teléfono entonces yo no me había enterado sobre lo de la encuesta que había que hacer y yo no la realicé entonces yo igual cuando ya lo supe yo igual subí una captura eh especificando que no por lo que no había podido hacer esa encuesta sí estefano y sí lo revisé gracias sí gracias sí sí lo revisé mis yo también le quiero no me hagas asustar no me hagas asustar chile ok está bien es que por el momento yo no tengo teléfono es una una broma sigue chile yo no tengo teléfono pero yo ese día sí vi el mensaje de la que había que hacer la encuesta y todo yo la hice el mismo sábado y yo le tomé la foto pero como yo no tengo teléfono yo no puedo subir la foto no no he podido subirla no ha podido subir no pero yo sí tengo la foto pero en el teléfono dañado y ahora no puedo saber si lo hiciste o no lo hiciste pero en estos días ya lo voy a arreglar creo que hoy ya me lo dan ya envíalo entonces puedo subir atrasada claro súbelo súbelo no hay ningún problema Carlos dígame buenos días no hay ningún problema si el capture de pantalla a este de la encuesta haya sido por computadora porque yo no importa no importa lo importante es que lo haya subido a ver jóvenes otra cosa como estoy viéndolo a Carlos con una foto toda virada estudiante que no haya cambiado su imagen en perfil créanme lo que les voy a bajar un punto en el examen porque ya les vengo diciendo durante todo el parcial que suban una imagen de ustedes así como se la ve a Francesca así como se la ve a Estefan como se lo ve a Carlos así como le veo a Mireia entonces tienen que quiero verlos así así pide el Cedia que se los vea a ustedes no con esas caras con esas fotos de artistas o de pronto solamente se le ve medio cuerpo no se le ve la cara que se les vea la cara para poderlos conocer bien entonces yo les voy a bajar puntos sinceramente voy a bajarle un punto en el examen si ustedes no cambian esa imagen tienen que cambiar las imágenes que tienen ustedes en su plataforma ahora van a ser mucho más revisados tenemos nosotros una una forma de que tenemos que comunicarles a ustedes y yo ya les he venido comunicando entonces no quiero que llamen la atención por esas imágenes que ustedes tienen ahí si me si llaman la atención por las imágenes de perfil a los estudiantes que tienen mal imagen yo les voy a bajar por favor cambien tienen mucho tiempo cambien díganle que les tomen una foto con su celular si ustedes son tecnológicos ustedes saben más que mí yo recién estoy en pañales ustedes ya pues son mis maestros pero sin embargo no hacen un buen trabajo así que pongan por favor una una foto que se los vea bien bien chicos entonces por favor ensinan sus cámaras que les voy a tomar la foto para tener tutorización si les vamos a dar tutorización es para tomar la foto digo porque ya cuando se van a tutorización ustedes saben apagar las cámaras bien por favor carelis jairo eso muy bien solo kerly que está con el hospital listo chicos adelante sonrían a las cámaras para que salgan con esas caritas de ángeles ya dos tres ahora a christopher parece que no le gusta sonreír bien chicos muy bien bien van a tener el trabajo de tutorización lo vamos a dejar abierto hasta las dos de la tarde bien este ustedes tienen que entrar con es una pregunta no usted es un criterio de ustedes con las con las 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 líneas que ustedes deseen pero que sea bien estructurado no dice dentro de las estrategias de manipulación mediática cómo se ve en los la aplicación de estas en los medios de comunicación puedes hacerlo argumentando con algún ejemplo y yo oí cualquier cantidad de ejemplos donde se estaba llevando este tipo de manipulación estratégica entonces usted lo puede argumentar con un ejemplo y eso es su trabajo de tutorización va a estar abierto hasta las dos de la tarde dos de la tarde ahí se cierra y ya no es que ya todavía no llegaba que estaba en mi trabajo que recién llego como a las siete de la noche lo puede enviar no porque es tutorización por eso les dejo abierto ustedes tienen hasta las once clases conmigo pero se los voy a dejar abierto hasta las dos de la tarde para que ustedes puedan trabajarlo tranquilo si lo ponen se ponen a trabajar en este momento yo creo que no van a tener ningún problema de aquí hasta las once de la mañana o once, doce que se yo porque entran a otra clase ¿verdad? o sea aprovechan a hacerlo antes bien jóvenes les deseo un feliz fin de semana portense bien hola este trabajo no tiene que tener nada de esas cosas de norma APA y carácter absoluto absoluto ustedes escriben ahí como un trabajo que están haciendo en clase ¿no? bien eso sí va con su nombre abajo pongale su nombre abajo o arriba ¿no? bien para saber que usted lo hizo y que de pronto se lo hizo Anaí se lo hizo a Tito y le pasó el mismo documento y de pronto no va a tener nombre tiene que ser con su nombre para que usted va a ser una periodista o un periodista y usted tiene que poner siempre su nombre que es quien lo escribe para que tenga la autenticidad ¿sí? bien ¿alguna otra pregunta por favor? no hay ninguna chicos a trabajar una consulta si algún docente no ha subido nota del primer parcial ¿cómo? tengo entendido como directora que soy que todos los docentes han subido las notas en el primer parcial todos porque incluso algunos estudiantes algunos estudiantes que no habían dado su examen en la primera semana que lo dieron en la segunda semana se abrió el SIU para que ingresen las notas u otros también hubieron que por A o B motivo por conectividad no habían subido sus notas entonces también se le abrió hasta la semana pasada el SIU pero ya se cerró para que suban las notas de los estudiantes que por A o B motivo se hayan quedado sin notas en esa por favor Zoyla quiero que usted verifique si usted tiene ese problema manifiéstelo inmediatamente a la carrera en un correito ¿no? ok muy bien ya no hay ninguna pregunta a trabajar chicos cortense bien estamos próximos a un feriado recuerden que todavía estamos en semáforo amarillo y ahora la publicidad es yo me cuido si usted no se cuida pues nadie más nos va a cuidar solo Diosito lo cuida pero si usted se cuida porque Dios dijo cuídate que yo te cuidaré así que sigan ustedes cuidándose cuando salgan a las calles ya saben lleven su alcohol pónganse mascarillas el distanciamiento ya no social sino el distanciamiento de persona a persona traten de siempre tomar las precauciones del caso y que les vaya muy bien feliz fin de semana bendiciones para todos